Brasil, porque hoy, lunes, se realiza el segundo debate televisado entre los candidatos a la presidencia que se disputan los comicios el próximo mes de octubre. Se ha dado todo tipo de declaraciones, pero vamos en directo con nuestra corresponsal, Joana Moncao, para que nos hable acerca de esto. Joana, bienvenida, danos tu reporte. Adelante. Saludos. Este lunes será realizado el segundo debate que debe reunir los siete principales presidenciables de Brasil aquí, en la ciudad de São Paulo. Un debate que trae elementos nuevos. El último viernes, el Instituto Datafolia difundió su segunda encuesta, según la cual, la candidata a la elección por el Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, y la candidata de la oposición, Marina Silva, aparecen empatadas con 34% de las intenciones de voto. Según esta misma encuesta, en una eventual segunda vuelta, Dilma Rousseff perdería para Marina por 10 puntos percentuales. No apenas. Este mismo viernes, la candidata de la oposición lanzó su plan de gobierno, en donde presenta las principales políticas que pretende desarrollar en el caso de que se electa. Un plan que dejó a muchos sectores progresistas de Brasil alarmados. Sobre todo, en lo que dice respecto a la política económica, ya que es claro, va a disminuir el poder y el control de la elección. Y en lo que dice respecto a las relaciones externas. El plan de gobierno de Marina Silva afirma que va a disminuir el poder del Mercosur y estrechar lazos políticos y económicos con Estados Unidos. Propuestas estas bastante similares a las presentadas por el conservador PSDB y totalmente opuestas a lo que el gobierno del Partido de los Trabajadores viene realizando en Brasil en los últimos años en que estuvo a frente de este país. Son temas que deben aparecer en el debate. Seguiremos informándoles aquí desde São Paulo. Muchísimas gracias, Johanna Moncao. Y bueno, ahí está toda la expectativa que se tiene ahora en Brasil con este segundo debate televisado. Ya.